Dos menores de edad fueron detenidos por el Ejército y la Policía Nacional de Nueva Segovia cuando estos pretendían trasladar dos paquetes de hierba color verdosa hacia el territorio nicaragüense. Al realizar la prueba de campo, resultó ser marihuana. El operativo se dio en una comunidad del municipio de Dipilto, que divide a Honduras y Nicaragua. Venían cruzándose el borde fronterizo, venían de Honduras hacia Nicaragua. Al ser requisados, los dos jóvenes de edad, cada uno de ellos traía un paquete de heridos a la cintura. Cuando el Ejército llamó a la policía y al hacer la inspección, resulta que son paquetes que vienen con cierta sustancia, vienen envueltos con cinta adhesiva. Y al hacerle la prueba de campo, resulta que es marihuana y dio un peso de 862.9 gramos. Los menores de edad, en las próximas horas, serán puestos ante las autoridades correspondientes para que respondan por el delito de tráfico interno de estupefacientes. Desde el departamento de Nueva Segovia, Hagdiel Rivera Cornejo, Acción 10.